Tips para buenas referencias Si estás postulando a ese trabajo que tanto deseas y por el cual te has esforzado, entonces recuerda que proporcionar buenas referencias es tan importante como entregar un excelente CV o rendir una positiva entrevista psico-laboral. Por ello, te aconsejamos seguir los siguientes lineamientos para tus referencias laborales. Dentro del CV, incorpora al menos tres referencias de jefaturas directas. Especifica la empresa donde trabajaron juntos, la fecha y la relación de subordinación que existió entre ambos durante este periodo. Los datos de contacto del referente deben ser específicos y vigentes. Las referencias en la actualidad se levantan como testimonios fehacientes de experiencias reales laborales. Por ende, la información que proporcionan tus referentes debe ser congruente con lo que indiques en tu CV, especialmente en lo relacionado con roles, años y empresas donde compartieron experiencia laboral. Una referencia bien levantada con promedio de 5 a 6 atributos consultados requiere al menos de 10 a 15 minutos para ser consultada. Advierte entonces a tu referente que debe disponer de ese tiempo para atender el llamado del entrevistador. Es válido que el referente esté informado del cargo al que postulas, así como de sus características básicas, para que así pueda destacar todos tus conocimientos, tu experiencia, tus habilidades y logros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!